Música Hemos viajado en el universo Hemos llegado a un sitio medieval Estamos en las backrooms del festival Joder, se me cayó Cuídate Que pasadito Que pasadito Que hago ahora Conia Conia Música 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 Quítate eso que al niño le da miedo, por favor. Dany aporta algo, sube lejísimo, mira lo que hay en el carro, los tíos se están pegando por no sé por qué razón, pero es muy divertido. Dany aporta el arquero. Muerto. Qué mentiras el móvil. Tenemos un Pikachu. Tengo siete cuernos. Tengo siete cuernos en estos momentos. Tengo siete cuernos. Guadalajante. Genova. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Algo quiere aportar el video? Pues que nos entretenemos. Carita de porquito feo. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Yo no estoy desnudo sin mi armadura. Ah, no lo mires. No. 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 ¡Suscríbete! 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 pues lo que había antes y las formas que tenían, y bueno, no se hacen baño tampoco es un juego. ¿Qué os parece la idea de que sea medieval? Que hay muchos deportes y tal, pero que esto es un deporte... ¿Cómo es llevar una espada? Ellos no lo han vivido y nosotros tampoco, pues ahora lo ven de esta manera. Vale, bueno, ¿cómo lo ven que sean niños y también puedan ser gente grande? ¿Cómo lo ven a eso? Muy bien, claro que sí, les están enseñando y bueno, no es ningún juego violento para mí, de nada, con espadas, pero no se puede hacer nada. Claro. Muchas gracias, ¿eh?